Hola a todos chicos que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos otro día más a Minecraft, aleatorio, fabuloso, estupitástico, con los impresentables, dióciles y jesuceros ¿Qué pasa? me quiero decir ya Ah, ¿qué pasa? de vuelta a Minecraft Ernie, 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 Ernie ¿Qué pasa? Mira, ven, 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 ven Mira Mira, un árbol sagrado Pero ¿dónde vas, tontito? ¡Un árbol sagrado! ¡Aquí! Lo he puesto yo, Ernie Lo he plantado A ver, dale a like, 10.000 likes para más vídeos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! El vídeo de Ernie Que si no llegan a 10.000 likes, la gente que no deje like en este vídeo será colgada como ese hombre de allí ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Qué tontísimos! En el vídeo de hoy estamos en un vídeo aleatorio donde hemos venido a esta aldea porque esta aldea tiene un señor que hace unas armas que flipan O sea, no son armas normales, son armas anormales, como tú, Jesús, levanta, anda ¡Ah, déjame! ¡Levanta! ¡Que está bien que sea de noche, Jesús! Porque vamos a hacer un arma que va a acabar con todo un superarma ¡Ah, vale! Pero antes... Mira, Ernie Mira, Ernie Ernie, mira, mira lo que pone aquí A ver, dejad de poner carteletos ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Qué tonto eres, Jesús! ¡Mira, mira! O sea, Arciles ¡Vení aquí! ¡Vení aquí! ¡Esta es la casa del señor! ¡Esta es la casa del señor! O sea, no la casa de Jesús, sino la casa del señor que hace las superarmas ¡Mira! Mira, el Arcilo está con otro niño en la cama ¡Es verdad! ¡No me mire ahí! A ver, estas torres me han dicho que arriba tienen los materiales precisos para construir el arma que todo lo puede ¡Un superarma! Arciles, ¿qué haces aquí? ¡Oh! Yo tengo conejo para hacer nada ¡Pan! ¡Catus! ¡Cogerlo todo! ¡Cogerlo todo! ¡Cogerlo todo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Cogerlo todo! ¡Ojo! ¡Cogerlo todo! ¡No vaya a ser que nos haga falta! ¡Vaya estica para mí, tú! ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¡Pero! ¡A ver! ¡Así me ves que por el cartel he llevado, ocho! ¡Ya la otra torre! Cuidado no caigáis que eso es el niño del dislike que está ahí, ¿eh? ¡Otra vez que llevas cosas, eh! Me ha llevado el pan A ver, no cojas todo Deja algo para los demás ¡Un tridente! ¡Oh, tridente! ¡Pero que se ha llevado otro! ¡Así es! ¡Qué hueón, todo! A ver, bajad ¡Que me ha llevado el pan! A ver Te ha llevado el pan, te ha llevado el tridente, te ha llevado todo ¡Vamos para abajo! ¡Un tridente me ha llevado para abajo! Hay que hacer una mesa de crafteo y en la mesa de crafteo creo que lo podremos construir ¡Ah! No lo sé ¿Qué vas a construir? Porque el hombre no me dijo nada más ¡¿Qué vas?! ¡Pégale con el arma! ¡Sube, sube! ¡Pégale con el arma! Vale, voy con el tridente ¡Toma, rata! Ahí está ¡Buenísimo, Ernie! Salir, salir ¡El hombre solo me dijo! ¡Que pégale con el niño del archile! ¡Buenísimo! ¡En las torres sagradas encontrarán los materiales precisos para construir un pedazo de arma que te cagas! ¡Sí! Y ya está, no me dijo nada más Ernie ¿Sabes cómo? Pero para que el tridente coja fuerza tienes que darle con el clic derecho Déjalo pulsado ¡Ah! ¡Mi tridente! ¡Han perdido el tridente, chaval! No, 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 no Aquí está Aquí está Bueno, aquí hay que perder el tridente Que seguramente sea fundamental A ver, nos están matando esqueletos Venirse detrás del castillo ¿Y si hacemos la dormición? No Porque vamos a acabar con los hombres de esqueleto Ah, vale ¿En serio queréis dormir? ¿Qué sois? ¿Leones o huevones? Mira, ahí pone lo que es Jesús Mira al archile Le voy a clavar un tridente en la cabeza A ver, pero ¿qué? ¿Sois tontitos? Oye, mira lo que hay allí ¿Qué hay allí? ¿Un portal? Vale, la tengo Mejor, dormimos Dormimos, si queréis Y nos vamos al nether a pegarnos con los hombres de cerdo ¿Y el arma? A ver, mete tú aquí, Ernie, si tú quieres Que no he construido el arma Es que no No sé, no paráis No paráis Vale, vale Me paro, me paro Estoy para, Ernie No puedo construir nada A ver Voy a construir mi arma Primero hay que construirse Que no me pongas más mensajitos Mensajes Ah, sí, ese sí Ese sí Ese sí Ese sí ¿Habito? ¿Habito? Está bien Pero no más Y lo de trobo Que nos sigan en trobo Venga, ala, tope Eh Hay que construirse Creo una espada Y un hacha ¿De acuerdo? Un arco, un arco Hay que construirse un arco también, eh Un arco El arco sí lo tengo Pero la espada ¿La espada te la da? ¿De madera? No, no ¿Y con qué madera? ¿La pinto? Ah, te doy, te doy Toma Si es que habéis llevado 800 troncos vosotros Pilla, pilla ahí Pilla ahí, guacho ¿Qué estás poniendo? Siga Ernie en trobo Suscríbete ¿Qué pasa? Que tenía más Claro, tenía Tenía Y Arciles tenía más Toma hilo Cuidado que vienen los hombres ¿Y este hombre han salido? Que viene ¡Cuidado, Jesús! Matadlo Es que no puedo construir el super arma Porque sois muy pesaditos A ver Os estoy protegiendo Ya está Vale, Ernie ¿Qué hay que hacer? Dime qué hay que hacer A ver Que estoy aquí huilando Y no sé cómo hacer Para la construcción del super arma La espada Tiene que ir al 9 El hacha de madera Tiene que ir al 1 La ballesta Tiene que ir al 5 Espérate que me tengo que hacer Un hacha de madera Me cago en la leche Venga, Jesús Que te pierde la lección Sí, lo tengo Lo tengo Vale Ha salido, vale Esto por aquí Esto por aquí Enciclopedia LOL Hola, tú Ostras Mira lo que tengo ¿Tenéis flechas? ¿Tenéis flechas? ¡Ostras! Que te he pegado Te pego fuerte ¡Ada! No, no ha pegado muy fuerte ¿Cómo que no? Que me ha reventado ¿Esto qué hace? Esto lanza Tiene flechas No tengo flechas, tío Yo no tengo flechas Esto lo lanza, tú Pero que me revienta la vida Que me ha quitado la mitad de corazones Tranquilo, Arciles, tranquilo Quiero flechas Ahí hay una flecha Necesitamos cosas para tirar ¡Flecha! 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 A la araña ¿Veis la araña esa? Sí Sí Mirá, mirá, mirá Dispara, dispara En el culo le voy a dar ¡Ostras! ¡Hala, dispara, Mazco! ¡Tira el tiridente también! Vamos a revisar por las casas A ver si encontramos flechas Porque a lo mejor Esto es una multiherramienta, ¿eh? Sí, sí Está haciendo todo ¿Y los alicates? Tiene alicates también Es como una navaja suiza ¡Ostras, niño! ¡Levanta! ¿Dónde está la flecha? ¿Has encontrado flechas? ¿O no? ¡Aquí! ¿Dónde, guacho? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Uy, otro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cúrate, cúrate! ¡Aquí eres una rata! ¡Ostras! ¡Qué leí para el golem! ¡Aaah! ¡Buah! ¡Que me pegue el golem, tú! ¡Guacho! ¡Ostras! ¡Que lanzo un tridente cada vez! ¡A medio que las dos del alquiler, la rata! ¡Que lanzo un tridente siempre! ¡Me he cargado un golem! ¡Vamos! ¡Me he cargado el golem, guacho! ¡Ostras! ¡Siempre lanzo un tridente! ¿Qué? ¡Lanzo un tridente y como tres o cuatro flechas, eh? Pregunta, pregunta Los tridentes Mira, yo lanzo muchos tridentes ¡Sí! ¿Se pueden recoger todos? No, el tridente no se puede recoger No, el tridente no se puede recoger a la flecha ¡Ah, amigo! ¿Qué os parece si nos vamos al neve? Necesitamos lo que viene siendo Un mechero Es decir, uno de grava Uno de grava, Ernie Porque ya tengo hierro Yo también Pero hay que encontrar grava Y nosotros, ya sabéis que se nos agrava la situación Hay grava allí, creo, eh Hay un cofre ahí normalmente A lo mejor tiene un mechero, eh ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow! Voy a hacerme... ¿Sabes lo que no tenemos? ¿Sabes lo que no tenemos? ¡Wow, wow! Lo que no tengo yo es comida ¿Sabéis lo que no tenemos? Un pico de diamante ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ostras! Me la obsidiana llorosa Me cago en 10 ¿Te imaginas que hay diamante también? ¡Hola, tú! Bueno, aquí está lleno de grava, tú ¡Uh! ¡Parkour! ¡Ay, menchero! ¡Casi me caigo! ¡Ay, menchero! ¿Cómo está la obsidiana? ¡Ay, menchero! Menchero, tú Pero no tenemos piquero No tenemos piquero ¡Ostras! 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 ¡Ethny, ¿de dónde ha sacado el casco? No sé Aquí dentro ¿De un cofre, quizás? La obsidiana llorosa no vale No, hay que picarla No Tiene que ser obsidiana normal A ver, sin que sirva de excepción Sin que sirva de excepción Como yo soy Minecraft técnico Me voy a poner el creativo ¡Hola! Eso no es Minecraft técnico Eso es Minecraft técnico ¡Mirad cómo lanzo flechas! A ver cuántas te caen en la cabeza, Ernie ¡Qué guapo! Pregunta ¿Esto podrá...? ¡Ostras! Que estoy en creativo, loco ¡La que he liado! ¡He hecho una cascada! ¡He hecho una cascada, tú! Ernie, Ernie, quítate el creativo ¡Quítate el creativo! ¡Quítate el creativo! ¡Quítate el que era un peligro con el creativo! ¡Eso es una cascada! ¡Maincraft técnico! ¡Ay, paradme! ¡Gesú! ¡Que me va a matar, rata! ¡Ratos! ¿Qué es eso? ¿Qué te ha fallado con las dos? ¡Ya me ha matado, tonto! ¡Ya me ha matado, tonto! ¡La ha matado, la ha matado! ¡Tonto a matarme! ¡Así ves! Ernie, ¿quieres que te enseñe una cosa? Mira, si no me matas, te enseño una cosa Vale A ver ¿Quieres que te la enseñe? Soy un semidiós ahora mismo, ¿eh? Enséñame Mira, Ernie Mira Ven conmigo, ven conmigo Semidiós, ven ¡Ostras! ¡Que dame soy semidiós, chaval! ¡Ostras! Es verdad, puedes volar Te voy a enseñar una cosa Que no lo sabías Pero yo me acabo de dar cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni, te voy a matar! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás, Asiles? ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Anda, Ernie ha explotado! ¡Como una palomita! ¡Qué rata! ¿Dónde estoy? Porque los semidiós son explosivos ¡Qué rata! ¡Ostras! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Me estaba disparando Y aplota como una palomita Oye, ¿dónde están mis cosas? Asiles, estoy perdido de vista Espérate, espérate Es que tengo que recuperar mis cosas ¡Que las he perdido! Aquí Todo para mí Hombre, ya que estoy En modo Dios Voy a sacarme comida ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy en modo Dios, rata! Asiles, ¿dónde estás? Estamos en modo Dios Aquí, mira Modo Dios Ven La mesa de crafteo Sí Ahora ¿Se puede hacer con cosas de diamante? Con cosas de diamante En medio Esto por allí Esto por allí Y esto por el otro lado Y esto por el otro lado ¡Oh! ¡Haz! ¿Esto qué es? ¡De nederita! ¿Que se puede hacer con nederita? Sí, sí Haz de un arma con eso Pero ¿por qué es más bonita? No, porque se sale la espada de... ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la espada! ¡Espada! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Has flipado, eh! ¡Pero guacho! ¡Mira! ¡Hala, qué bonito! Voy a hacer un círculo ¡Mira, mira, mira! ¡Me he hecho una cárcel! Me voy a intentar hacer una cárcel, eh Atención ¿Cómo que una cárcel? Sí, mira ¿Qué estás haciendo, Ernie? ¡Mira un redondel! ¡Qué leches que has tapado! ¡Espera, Ernie! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí medio! Sí Mira, te hago así ¡Ojo! Yo también quiero una de esas ¡Qué guapo, tú! ¡Ah, pero se va! ¡Es la leche, tú! ¡Esto es la leche! Quitaba el creativo Vale, vamos a quitarnos... Espérate, si nos quitamos el creativo Pero hay que sacarse muchas flechas Hay que sacarse Que alguien me tiene un tridente, por favor Un tridente ¿Un tridente? ¿Para qué? ¿Para limpiarte los dientes? ¿Se ha gastado mucha flecha o no? ¿Si no tienes? ¡Sólo gasto una flecha! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! Oye, esto es un pepino A ver, un segundo Hombre, te has gastado Te has gastado ahí Lo que viene a ser Una espada y una serie de nederite Pues imagínate Así le... Dame un guantazo Te doy ¡No, pero con eso no! ¡Me lo ha perdido él! ¡Con la espada! ¡No, con el tridente! ¡Y yo qué sé! Tú me has dicho que no te doy un guantazo Te lo he pegado ¡Qué flipas! Así le... Mis cosas Vale Dame un guantazo ¡Ostras! ¡Me dejas a... ¡Ah! ¡Me dejas a corazón y medio tú! ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Y sin crítico? A ver, con crítico ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no tenía vida! ¡Que no tenía vida! ¿Cómo que no me mata? ¡Que no tenía vida, rata! Ah, vaya ¿Puede ser que esto sea el mejor arma que hemos construido hasta la fecha? ¡Es posible! Es increíble Increíble A ver ¡Poneos el survival! ¡Poneos el survival! ¿Por qué sobrevivir? ¿Por qué sobrevivir? ¿Por qué sobrevivir? Porque es muy fuerte Arciles es un niño fuerte Yo estoy... Yo estoy fuertísimo Porque ha tomado mucho petisuit y mucha proteína ¡Pero me llamo a ti! Tienes ya el survival Ponte survival, Jesús Sí, survival Vale, perfecto Vamos a irnos ¡Oh! ¡Bueno, no! ¡Aún no te lo pongas! No nos hemos sacado el mechero ni el pico de diamante Me los pongo yo Otra vez Bueno, pues te he sacado si ya era ya directamente y colócalo, ¿no? También es verdad ¡Seguirme! Pequeñajos ¡Qué buena idea has tenido, Jesús! La había pensado yo antes, pero no quería decirlo en alto, ¿eh? Ya, ya, ya Estoy salvando el mundo Estoy salvando los bosques Yo que realmente he copiado tu idea, Ernie He copiado tu idea Claro He salvado un bosque, ¿eh? Que se estaba quemando el bosque A ver... ¿En serio? Sí, sí, sí Así soy yo Y ahora mechero ¡Ah! Mechero Por aquí Perfecto Yo no he sido Chicos Entrar dentro ¿Dónde estáis? ¡Esperate! ¡Que estoy llegando! ¡Pero dónde está, muchachos! ¡Sigue la flecha! ¡Que me da, rata! ¿Dónde estás? ¡Ostras! ¿Pero qué te has puesto? Salvadura de nederite ¡Ey! ¡No de esas, chaval! Venga, la vaca ¡A tomar por saco la vaca! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, he entrado por aquí ¡A tarot, máquina! ¡A tarot! ¡Venga, Jesús! Me pongo ya el normal Y entrando ¡Ya has matado! ¡Ya has matado! ¡Aaah! ¡Pero si es que! ¡Tanto! ¡Que se ha caído mi cosa a la lava! ¡Hay que ser inútil! ¡Ay, que se ha perdido, chaval! ¡Hay que ser inútil! ¡Vente, vaca, anda! A ver, tienes tus cosas ¿Quieres que un semillote vuelva a dar el pepino? ¡Nin, que pringao! ¡Se ha caído la lava! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto mi! ¡Toma, que te doy el pepino! ¡Ah, no! ¡Esta no es! ¡Espera, toma! ¡Se ha roto mi arma a la archila! ¡Toma, rata! ¡Que se ha quemado! ¡Se ha quemado la lava! ¡Toma! ¡Toma, Jesús! Ya tienes ahí ¡Oh! Pero vas muy chetado, ¿eh? Bueno, da igual ¡Chicos! ¡Vamos para adentro! Me voy a poner el survival Game Mode Es que soy súper técnico Survival y para adentro ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga! ¡Vamos a pegarnos con los cerdos! ¡A ver cuánto aguantamos! ¡A ver, a ver cuántos cerdos vemos! ¡Uy, yo veo uno ya, eh! ¡Yo veo uno que va casi desnudo! ¡No le maces, no le maces! ¡Chicos, que tenemos que ser un equipo! ¡Que tenemos que ser un equipo! ¡Un equipo! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Ay, se sale! ¡Magia negra, tú! ¿Qué vas a poner, rata? Oye, escúchame, escúchame ¿Estamos posiblemente en una isla flotante? ¿Y no podemos bajar? No me lo puedo creer No podemos bajar ¡Mira! ¡Nos arda de litros! A ver si les son un semidiós ¡Venga, bajamos! ¡Somos superhéroes! ¡Somos matas! ¡No os caigáis a la lava! ¡A la zona azul, sí! ¡A la zona azul, zona azul! ¡Ah, que me caigo en lava! ¡Uy, Nelly, qué experto! ¡Los giros que ha hecho! ¿Has visto? Si le da al Enderman con la flecha Está aquí Regalo un azul ¡Hala! ¿Un azul? ¡Ah, trobo! ¡Perfecto! Lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien, Jesús Ven, 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 que está aquí Si le das al Enderman con la flecha Oye, pero esto tala un poquito extraño Está aquí, le veo, vale ¡Está aquí, está aquí! Dime de qué posición me pongo y le doy Se acaba de quemar, es tontito ¡Aquí, aquí, aquí, Ernie! Ahí está quemando ¡Ahí, ahí, dale! Se ha ido Allí, allí Vale, le veo ¡Le he dado! ¡Dale, dale, dale! ¡No le doy! No le das, Ernie ¿Por qué? ¡Ah! Porque a los Enderman no se les puede dar con la flecha ¡Ja, ja, ja! Ni más que negra Pero es que esto no es una flecha ¡Que me da a mí! ¿Dónde está? Me lo reca... Es que me lo reviento, ¿eh? ¡Que me mata! ¡Que me mata a mí! ¡Que me mata! ¡Hazme un bunker! ¡Ah! Se ha morido, tú Ya estoy aquí de vuelta Chicos, vamos a buscar Este es el... El Nether de la... 1.16.2, ¿no? ¡Sí! ¡Ostras! Sí, sí, punto 2, punto 20, punto 14 Es increíble ¡Vamos a buscar cerdos! ¡Vamos a...! ¡No me mates! ¡Así es que me muero! ¡Que yo no sigo! Vamos a buscar cerdos y nos pegamos con ellos A ver cuánto aguantamos Venid, venid Si no sabíais una cosa A los Endermars no se les puede dar con flechas ¿No sabíais? ¡Ah! No sabía yo eso, ¿eh? ¡Ah! No lo sabía, Ernie Pues no se les puede dar con flechas No se les puede ¡Qué listo, Ernie! Sí, sí, no se les puede ¿Este sitio no tiene salida, ¿o qué? Parece que no, ¿eh? Estamos atrapados Sí Estamos atrapados ¡Ah! Casi se me muere el niño, tú Bueno, bueno, bueno ¡Mira dónde me he metido, Ernie! ¡Baja más! Escucha que me he metido aquí Oye, que no sé dónde estoy Estamos atrapados, ¿eh? Estamos atrapados Quisimos a otro lado Sí Mejor vámonos a otro lado ¡Vamos a otro lado! ¡Mira, oro! ¡Ostras! Sí, a mil bloques de aquí, Arcile ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vamos a buscar cerdos ¡Ernie! ¡Mucho cerdo, mucho cerdo! ¡Ostras, veo cerdo! ¡Ostras, pero está lleno de cerdos esto! ¡Ah! ¡Me cae en la lava! ¡Chicos, necesito vuestra ayuda! ¡Aquí! ¡Venid, venid, venid! ¡Que he encontrado una fortaleza! ¿Cómo? ¡Una fortaleza de cerdos! Tírame, tírame, tírame O sea, tírame cohetes Toma, te tiro Esto puede hacer la carne podrida ¿Pero has visto que hay los cerdos de lava estos Que podemos montarlos? ¿Y ser nuestros montadores? Sí Nuestros caballos de lava, tú Pero no tenemos montura ni nada de eso, ¿eh? Ya, me encantaría montar estos caballitos de lava Pero bueno, no pasa nada ¡Vamos a la fortaleza! ¡Ah, me encantaría montar a otro! Te sigo Jesús, ¿dónde estás? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me muero, guacho ¡Que no lo he visto! ¡Que no he visto el charco! ¡Que ha llovido y no he visto el charco! Este chaval ¡Vente por aquí! ¡Vuela! ¡Sabes volar! ¡Pero que me estoy quemando! ¡Arsiles! ¡Vuela, pajarito! He muerto con todo en la lava No puede ser Bueno, tampoco tenía mucho, ¿eh? ¡Vuela, pequeño unicornio! ¡Espera, voy! ¡Vale, voy! ¡Vuela, jabalito! ¡Vente, veinte! ¡Sígueme, sígueme, Ernie! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde estás tú? ¿Y tú? Estoy en el portal Aquí, mírame Vale, te veo ¿Te sigo? Sígueme, sígueme Por aquí, por aquí Te sigo, te sigo Dale, dale Mira, fortalezota Aquí Aparca arriba o algo Aparcado Estoy Casi me muero Me queda medio corazón Pero estoy Esta es la portaleza De los zombies estos Ostras ¿Aquí hay hobblins de esos? Sí Vale Tenemos que intentar entrar Y sobrevivir Pero ¡Que no tengo vida! ¡Ay, Dios mío! Vale A tomar por saco Vamos para adentro Madre mía Parece que tiene una P90, ¿eh? Sí, sí Una PP90 Una PP90 Una PP90 Sí, es una PP90 ¡Mira, ahí vienen todos cerdos! ¡Muere, rata! ¡Muere! Una PP90 Esa es el mejor arma de cada último de Warzone Bueno, ¿cómo lo hemos puesto? Que viene más por ahí, tú Oye, esto es un pepino, ¿eh? ¿Cómo se entra en la fortaleza? Por aquí Pues hay que buscar un camino Pero vamos, mejor bajado por aquí ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! Uy, pues no tiene aguja No ha roto nada Bueno, estornudo, ¿eh? Cuidado, distancia de seguridad Que estás estornudando, ¿eh? Sí, sí Te puedes tomar un poquito de Dalsy Qué bueno estaba el Dalsy, ¿eh? Pero ¿a quién estás buscando? El Dalsy está muy bueno ¡Mira todos los que hay aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aceles! Me he caído Me he caído, me he caído ¡Me he caído! ¡Me muero! ¡No veo nada! Vale ¡Cuidado, que vienen! ¡Que vienen, tú! Vale, vale, tranquilo ¡Ostras! Pero ¿cómo? Son especiales, ¿eh? Esto da dos corazones Me va a morir Estos dos corazones Oye, ¿y si les das? Si les das directamente con el este Con la espada ¿También le revientas? Sí Le quita mazo, ¿eh? A ver Me gusta un cerdo Oye, vaya fortaleza de caca Aparece una cueva, ¿eh? Más bien En verdad, sí, ¿eh? Esas son las nuevas fortalezas A ver, bajo Una, dos Y... ¡Uy! Casi te mato, Arsiles ¿Cómo que a mí? Sí, porque te he visto con cara de cerdo ¿Pero qué dices? Bueno, pues hemos conquistado esta fortaleza Cueva La cueva, esto es una fortaleza, tío Esto es muy raro, ¿eh? Arsiles, la verdad Creo que la fortaleza te la has inventado Pero esto es la nueva fortaleza Se llama fortaleza Pero, ¿y es una cueva? ¿Cómo que una cueva? Que sí que es una cueva Es que, es que aquí viven los cerdos estos nuevos ¿Cómo va a vivir si es macizo esto? Pero si creen nada dentro, tú Les encanta vivir aquí, no sé Si están enferrados Pregúntale a él Madre mía Madre mía, vaya cerdos A ver, por aquí hay algo más Por aquí ¡Eh! ¡Aquí veo, aquí veo! ¡Chicos! ¡Aquí, aquí! ¡Cofres! 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 Hay cofres ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? ¡Ale, para atrás! ¡Para la izquierda! ¡Sigue mi nombre! Me estoy cargando a todos Me estoy cargando a todos Claro, es que no estaban en la cueva maciza Nosotros que somos tontitos Y estamos macizos Por eso vamos por ahí ¡Oh! ¡Espada de diamante! Cuidado que te atacan ahora, ¿eh? Los idiana, oro Ostras, cadenas Buzzi cadenas Y te deja de hierro Espada de diamante, tú No sé por dónde habéis metido, ¿eh? Por detrás, por detrás Por un agujero Sigue, mira ¿Ves esto? ¡Veo, veo! Por aquí ¿Quién dispara, tío? ¡Ostras! ¿Qué haces? Lo han matado Lo han matado Así es que no te había visto ¡Y mi arma! ¡Qué magia he hecho! ¡Se ha ido mi arma! Mira, aquí hay co... ¿Ves? Cerdos y cofres Vamos a... Ostras La verdad que es un poco loco esta a veces, ¿eh? ¡Cofre! ¡Cerdo! ¡Oh! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Escota un cofre! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Escota encantada con golpeo 5! Vaya chetada, tú Vaya chaval Chetada Crema de magma, tú Esto para hacernos... ¡Una, y si vamos a matar al dragón! Para hacernos un yogur Oye, me encanta Esta fortaleza Ya sí pinta más La fortaleza ¡Es una, si la hicimos a matar al dragón, tío! ¡Ese, mira! ¡Ese es el jefe! ¿Dónde está el jefe? Te lo has cargado Te lo acabo de cargar ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí, mira aquí, mira aquí Qué bonito, qué bonito Voy para arriba Mira aquí Es que tengo un montón de cosas ¿Dónde llevo las mías? No, no, no He conseguido Valle, esta obsidiana Diseño para estandarte Espada de hierro golpeo 5 Madre, me la llevo Toma, te dejo un hueso Para que lo chupe Como un sabueso ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros si lo estáis Abajo en la descripción Tienes el canal sorprendentable Seguidnos en Twitter En Instagram En Trovo En Facebook En nuestras redes sociales Suscribiros si lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¿Ha petado? Sí Ha petado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!